Y ya sabéis, en esta escuela de entrenadores tenemos que combatir contra 4 entrenadores Uno de ellos, que es el que está justo, se ha visto ahí de verde, será el último Y aquí podemos hacer otra captura Así que, id dejándome por el chat, como siempre, cuál es vuestro Pokémon favorito Y, depende de cuál salga, cuando salga el siguiente Pokémon, id dejándome quién quiere el mote de ese Pokémon Vamos a saltar todo esto rápido Y antes de hacer el primer combate, que sería, por ejemplo, ese Vamos a ir a capturar Uy, se me ha olvidado esto Este va a ser el último entrenador Vamos a ir a capturar el primer Pokémon de la ruta, que va a ser Vamos a quitar el turbo Va a ser No lo he visto en mi puta vida Ah, ¿qué es esto, gente? El mío, Umbreon Vale, Salva quiere a Umbreon Eh, Jonakles quería a Espeon Ah, Deku quería a Jolteon Todo el mundo quiere evoluciones de Eevee, es lo que más pide la gente A ver, a ver, a ver No, no, el que había dicho Espeon era Jonakles Puta mierda, Swalot Veneno puro, creo Eh, es una evolución final, es primera evolución Hablame un poco de este bicho, porque es la primera vez que lo veo, gente No tengo ni puta idea Vale, por lo que dice Tyrex es veneno puro Swalot, malísimo No jodas, en serio Es evolución final Vale, y me están diciendo que es un Pokémon malísimo Hostia Vale, vamos a hacerle burbuja Espero no matarle Es basura Joder Que vaya puta mala suerte estoy teniendo Anulación Vamos a meterle un poco de turbo ¿El mejor es el de todo tech? Pues muy probablemente Vale, me ha anulado Este, vamos a hacer Absorber es muy poco efectivo Vamos a cambiar de Pokémon entonces Vamos a pegarle con la Jai Vamos a hacerle ojo afilada Que no son muy efectivas Así voy controlando el daño O lengüetazos también Lengüetazos para avisarle Calcetazo zen Esto es un ataque tipo psíquico Si no recuerdo mal ¿Ha hecho guillotina? ¿Ha hecho guillotina? Creo que he visto guillotina Juraría que he visto guillotina Por un momento O sea, me han hecho fisura Y luego guillotina Uff Y van a matar a Jai No sé si me lo he imaginado O lo he visto Pero juraría que he visto guillotina Vale, vamos a tirarle un poco de bolt No, tiene anulación Cabeza azul zen Y no sé que más he visto por ahí Pero juraría que he visto guillotina Por un momento Vale, encima Guillotina Espero que ya he aprendido algo Que eres MUH En fin de momento Espero que ya he aprendido algo No me lo había imaginado Me está haciendo guillotina O sea Me sacan En legendarios Megas Un tío con fisura Y ahora un tío con guillotina Me quieren Puto matar el loque Tío Me quieren puto matar el loque Eso sí Si lo capturo voy a tener la guillotina Yo Aunque no es muy fiable Pero tengo a War No puedo sacrificar a War Tienen que capturarse ya Tienen que capturarse ya Dos Como me lo maten una guillotina Guillotina Tengo que Es que Los Capazazen Van a matar a A Jae Y no puedo sacar a Tec tampoco Es muy importante Paranormal Eso era psíquico Creo Me quedan 7 pokeballs Y me habéis dicho Que es una basura de Pokémon Estoy Bueno lo sé Estoy por matarlo De un lenguetazo No lo mato ¿No? Paraliza 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 Me estoy putemeando Pero tengo Joder Cómo me duelen Las putas sentadillas De antes Tío A ver Bueno yo no daría Mucho por Swallow Pero lo malo que es No merece la pena Creo yo Pasa de él Vic Es que me jode Pasar de él Tío Aparte Ganaría la guillotina Uno Dos Tres Vale Hijo de puta Capturado O sea Joder Mega Steelix Necrozma Solgaleon Necrozma Fisura Guillotina ¿Qué más? El Hydreigon Nada más a empezar ¿Qué cojones? La puta mierda de meme De has gastado toda tu suerte En el Shiny Me voy a cagar en Joder Tiene 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 Guillotina Anulación Cabezazo Zen Y paranormal Y me ha hecho tres guillotinas Hijo de puta Vale Lolo líquido Que no sé lo que es Debido a su intenso Edor Y era los Pokémon Que intentan drenarle Los PS Vale Vamos a hacer el primer combate De la escuela de duelos Siento que estoy avanzando Muy lento Pero Con todo lo que estoy haciendo Aquí con las Harticas Y demás Uno de mis ultradientes Favoritos Menuda bruta suerte M.S.L.U.L Vaya segundo Poco de rica Madre Y te toca su alor Ya ves tío Ya ves Joder Vale Puedo huir de él Supongo que me va a dejar Desquite A ver que hace esto No debería pelear contra él Pero me va a dar un What the fuck De experiencia Vale A ver que retroceda tío Vale Le quita bastante Ladrón Eso me quita Hostia Le quita bastante también A War No debería hacer el combate De aquí con Con los Pokémon Con esta vida Pero si vuelvo Para atrás Me voy a comer Más combates 265 De experiencia Guarda el 14 Que cabrón el Deku Eso es que le ha llegado El cofre Deku es puto Nada Deku es el puto amo Opina que soy un manco Tec al 13 Tec quiere aprender palmeo Un ataque tipo lucha Que está bastante bien Joder Tec va a ser el puto Pogchamp Del Del equipo Es el puto mejor Pokémon Que tengo ahora mismo What Deku puto Ah Deku O sea Deku Todo Deku es el puto mejor Pokémon Que tengo Vale Tengo absorber Que en principio Cambio banda Es un Vale cambio banda Fuera No puedo curar fuera de combate Regla del lock Así que Espero que Tec aguante esto Un poco de turbo Poliwag Y he abierto con Luxio Fuera del stream Quizá necesite algo de ayuda Así que muchas gracias Tec Vale Lo malo es que no tengo Ningún ataque tipo eléctrico Con Tec Es lo que le falla a Tec Pero tengo absorber Tipo planta Joder Es que es buenísimo Tec Es mi mejor What Y hace criticals Y se cura No Eso no mola Tec Es buenísimo ¿A qué nivel Evoluciona Luxio Gente? Hostia Es el Tyrex Llevando el carrito Me caigo muerta El que lleva El que está llevando el carrito Son War y Tec Sobre todo Tec Ahora Es que es buenísimo ¿A qué nivel Evoluciona A la siguiente Y a la última Al 30 Pero Esto es primera Evoluciona ¿A qué nivel Evoluciona A la segunda? Vale Derrotamos al primer Gilipollas Los movimientos Vale Vamos a poner el turbo Y nos quedan Tres entrenadores más Para completar el desafío Más luego La profesora Así que van a ser Cuatro entrenadores más Vamos a curar aquí Con Lilia Que estamos un poco Jodidos A ver Segunda Evolucion Ah es Segunda Evolucion Yo creía que era Primera Evolucion Pues eso que me ahorro Así que va a evolucionar Al 30 A ver A ver Y justo se ha puesto El timer De la comunidad Metíos en mi comunidad De discos Si os interesan Mis directos Si os interesan Las subidas Que hago Youtube Y demás Y aquí vamos a Conseguir la garra rápida Un item Que puede estar muy bien Para Pokémon lentos Como No sé cuál Ahora mismo Vale La entrenadora Aquí me daban Cinco Vallas O algo así Una de estas Que no recuerdo cuál Creo que la del fondo Al pelear contra ella Pero voy a hablar con todos Por si acaso Aunque lo hice también En el otro En el otro Nuzloc Pero bueno Es justo Esta No Eso no Esta Vale Vamos a ver Que nos saca La segunda entrenadora La Jae es bastante lenta Vale Entonces What the fuck Un Blaziken Le pongo Garra rápida A Jae Typex Vale Decidme si le pongo La garra A quién debería poner La garra Rápida Eso me interesa mucho Vale Un Blaziken Y con la mala suerte Que tengo seguro Que es Mega Blaziken Pero tengo un ataque De tipo roca De prioridad Y un ataque De tipo agua ¿Cuál pega más? Pega igual Pero roca Velazos de tipo Ah pero Blaziken Es fuego lucha Y es Mega Blaziken Y la pasiva De Mega Blaziken Porque Vi el final Del mundial De 2017 O algo así Es que cada vez Que pega Es más rápido Vale Es fuego lucha O sea que No es muy efectivo Placaje Bueno Eso es Impulso No voy a seguir Con rocaveloz Porque aunque sea De prioridad Que yo primero No es muy efectivo Creo que con un burbuja Lo mato Así que lo voy a dejar Pegar a él Fortaleza Vale De puta madre Pero O sea gente El puto meme Mega Steelix Mega Blaziken Celestila Celestila Necroz Necrozmas El Galio Hydreigon Al principio Que más Gente Que más Bueno Ya está muerto Porque Todo tech Es muy bueno Y tiene un ataque Prioridad Que más Me van a poner Para puto morir En serio A ver A ver A ver Primera Evo Sinks Allá Del tirón La garra Vale Perfecto Entonces Tech sube El 14 Aprendeme Algo bueno Además que sí Me ha hecho Fuera Me ha hecho Placaje Y me ha hecho Fortaleza Tiene complejo De metaport El puto John Ackles Muy bien tirado аккуgrito Seguido Pben ¿Qué es